Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivarás mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo motivo Naciese un motivo nuestro Yo solo quise, quiero y siempre voy a querer Que me motives a motivarte Ahí la vive Quiero que tu me amanezcas Quiero que tu me trasnoches Quiero que tu me hagas tuya Quiero que tu me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivaras mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Naciese un motivo nuestro